En esta obra, Leoni fundamenta su análisis y desarrolla sus razonamientos fuertemente enraizados en la tradición cultural mediterránea de Grecia y sobre todo de Roma. La aportación esencial de Bruno Leoni radica en su concepción del derecho como producto eminentemente evolutivo y constitucionario, en su crítica a la legislación y de la concepción quelceniana del derecho y en su análisis comparativo entre el proceso de formación del derecho civil romano y el common law anglosajón. Por su lado, nuestro querido y conocido Hayek es un autor germano británico que nació en el imperio austrohúngaro, en el seno de una familia de intelectuales vieneses. Es conocido por haber ganado el premio Nobel de Economía en 1974. Además, Hayek hizo grandes aportes a la filosofía política, psicología, teoría del derecho, entre otros. Hayek escribió una obra dedicada al estudio jurídico llamada Derecho, Legislación y Libertad. Según el editor de la obra, esta es una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la política económica. Para conocer más de estos dos autores y contrastar sus ideas, nos acompañan Ricardo Rojas y Jesús María Alvarado, dos muy queridos amigos de la Facultad de Derecho. Cada uno de ellos nos expondrá a los autores y luego tendremos un espacio de conversación y discusión entre ellos. Bienvenidos, Ricardo y Jesús María, y les dejo el podio. Creo que la idea después va a ser de dialogar un poco con Jesús María. Ya nosotros tenemos como una costumbre de hacer cosas espontáneas, que creo que son más divertidas, pero podemos arrancar hablando unos minutos sobre estos dos autores que son tan importantes. Bueno, tan importantes que este auditorio le han puesto el nombre de Freddy Hayek. Los dos autores representan el pensamiento de la escuela austríaca de economía, pero la representan en un... Bueno, Hayek ha sido multifacético porque Hayek estudió Derecho, porque en la época, a principios del siglo XX, en que Hayek estudió, no había carreras de economía en la Europa continental. Si uno quería estudiar Economía tenía que estudiar Derecho y dentro de Derecho había un área de la hacienda pública y las cosas económicas del Estado. Para estudiar Economía había que ir a Inglaterra o a Estados Unidos. O sea, que Hayek empezó estudiando Abogacía, luego se doctoró en Derecho y se doctoró también en Ciencias Políticas. Sacó dos doctorados y luego se fue a vivir a Inglaterra y empezó a estudiar fuertemente Economía. Tuvo sus famosas discusiones con Keynes en su época, que era el gran autor inglés famoso y muy intervencionista. Entonces Hayek contraponía una visión liberal de la economía frente al intervencionismo de Keynes, que se había hecho muy famoso. Por lo tanto, Hayek ha escrito sobre una multitud de temas, pero creo que hoy nos vamos a concentrar seguramente con Jesús María en un aspecto de todo eso, que es el derecho, porque es el aspecto donde está en consonancia con Bruno Leoni. Porque por otro lado, Bruno Leoni, como explicaba Fausto recién, fue un profesor italiano, jurista, plenamente jurista, más allá que le gustara la música y otros temas, su fuerte intelectual fue el derecho. También había sido fuertemente influido por la Escuela Austería de Economía, por Ludwig von Mises, y ahora vamos a ver qué parte de Mises fue muy influyente para Leoni. De hecho, participó cuando Hayek, luego de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1946, crea la Mont Pelerant Society. O sea, Hayek estaba muy preocupado, primero por los totalitarismos que se habían desarrollado a principios, digamos, de toda la primera mitad del siglo XX, el nazismo, el fascismo, el comunismo, y el liberalismo quedaba cada vez más relegado y las libertades individuales corrían peligro. Entonces, decide crear una sociedad y empieza a convocar a los grandes economistas liberales y pensadores liberales de todo el mundo. Crea en 1946 la Mont Pelerant Society, que tiene el nombre por el pueblito de Mont Pelerant, donde estaba el hotel donde se reunieron por primera vez. Y Bruno Leoni participó de esa reunión y a partir de ahí fue un miembro conspicuo de la Mont Pelerant Society, llegó a ser presidente de la Mont Pelerant, con lo cual era un jurista fuertemente educado en el derecho romano, si ustedes quieren, el derecho continental europeo italiano. Pero al mismo tiempo, con una formación económica y política muy fuerte, él dirigió el departamento de ciencias sociales en la Universidad de Pavia, donde era profesor, y dirigió Il Político, que fue una publicación de ensayos sobre ciencias políticas y ciencias sociales, donde publicaron Hayek y otros autores que en aquella época todavía no eran famosos, pero que luego fueron premios Nobel de Economía, como James Buchanan, por ejemplo, Douglas Nord, el propio Ludwig von Mises, publicaron en su revista que él dirigió durante muchos años. Desgraciadamente murió relativamente joven, en un hecho trágico, fue asesinado a los 50 y pico de años, desgraciadamente, pero el legado fundamental de Bruno Leoni fue combinar la idea del derecho que venía del antiguo derecho romano, esta idea de un derecho evolutivo. Ustedes piensen que el antiguo derecho romano fue un derecho elaborado por pretores, que eran los jueces romanos, que la gente iba con conflictos, con contratos que no se cumplían, con daños que se producían, y los pretores resolvían las disputas, y al resolver esas disputas, elaboraban una máxima del derecho romano. Es decir, los contratos tienen que ser cumplidos, nadie puede traspasar un derecho mayor que el que tiene, o cosas por el estilo, que hoy están en los códigos civiles. Los pretores los fueron elaborando espontáneamente a lo largo del tiempo. Y este es el derecho que Bruno Leoni estudió en la universidad. Y cuando toma contacto con la escuela austríaca de economía y se da cuenta que el punto de partida de la ciencia social es la acción humana. Esto es la acción de cada individuo en procura de su propio bienestar y en sus propios objetivos que interactúa con los demás. Leoni sintetiza un principio de derecho y dice, en realidad, el derecho nace con el reclamo. Y el grito como pretensa decía eso, el título de un libro muy bueno de Leoni. Hasta que no hay un reclamo, no existe el derecho. Yo puedo tener un contrato de locación, lo firmamos, ustedes alquilamos un departamento y cada parte guarda el contrato en un cajón y pasa el tiempo y nadie lo invoca. Mientras el inquilino pague la renta y el dueño haga los arreglos que tiene que hacer, no hay discusión, no hay reclamo y por lo tanto no hay ninguna discusión jurídica. Recién cuando un día el inquilino deja de pagar, el dueño saca del cajón su contrato y la reclama. Y ahí, decía Bruno Leoni, con el reclamo, empieza la discusión jurídica. Y esta es una visión terriblemente individualista del derecho. No es una autoridad allá arriba que está inventando normas abstractas para casos hipotéticos que todavía no han existido y que les va a imponer a ustedes por la fuerza, sino que el derecho nace de abajo para arriba. El derecho es el producto de acciones individuales, de relaciones entre las personas y de reclamos, que cuando se producen daños o no se cumplen los contratos o se producen crímenes, la gente reclama y alguna autoridad, que es el juez, soluciona el reclamo y en el momento de solucionarlo elabora una pequeña norma jurídica que al mismo tiempo que resuelve el conflicto empieza a formar una especie de nube de soluciones que es la jurisprudencia y que se aplica para casos futuros. Esta visión del derecho que en algún punto comparte con Hayek los hace ver que el derecho de elaboración espontánea, esto es el derecho que nace de los reclamos individuales hacia los principios generales, es mucho más eficiente, mucho mejor y respeta mucho más la libertad del individuo que la noción tradicional que se desarrollaba en el resto del mundo, sobre todo de Europa continental y especialmente de Kelsen, que fue uno de los que tuvo sus discusiones con Hayek, en el sentido de que el derecho es un conjunto de normas que una autoridad política establece y que impone con fuerza obligatoria a todo el mundo. Ambos autores se dedicaron a explicar fuertemente los peligros desde el punto de vista jurídico, económico, político, que tiene esta visión del derecho como una imposición por parte de la autoridad. Lo hicieron con argumentos muy buenos. Hayek alguna vez reconoció que Bruno Leóni le explicó temas jurídicos con mucha profundidad y que probablemente él no lo tenía tan claro. Por ejemplo, Hayek pensaba que todo el derecho romano había sido malo siempre y Bruno Leóni le explicó que hubo un primer derecho romano que fue el derecho romano clásico que era muy similar al derecho anglosajón a tal punto que los jueces ingleses invocaban o citaban a los pretores romanos en sus sentencias y esto Hayek no lo tenía claro y Bruno Leóni sí fue para mí un autor extraordinario que explica el derecho penal desde una visión que respeta la libertad individual. Hayek comparte esta visión. Desde el punto de vista económico escribió muchísimo explicando el orden espontáneo, la sociedad como un orden espontáneo, sobre todo en materia económica, no como el mercado soluciona los problemas, las personas actuando libremente interactúan y esto es mucho más eficiente a que venga una autoridad, un congreso, dicte una ley y los obligue a tener sus acciones como al gobernante le parece que tienen que ser. Pero Hayek deja posiblemente mayor lugar que Bruno Leóni a la posibilidad de que exista la ley escrita. Bruno Leóni es muy crítico de la ley escrita. Bruno Leóni nos dice que la gente tiene esa presunción de que si algo está escrito en un papel tiene seguridad, porque está escrito en un papel. Y Leóni explicaba lo que se escribe en un papel en el congreso hoy, mañana puede ser cambiado y decir todo lo contrario simplemente porque los legisladores cambiaron de opinión o porque cambió la composición del congreso y el hecho de que esté escrito no significa que sea seguro. Mientras que la jurisprudencia, decía Leóni, lo explicaba en un libro magnífico que mencionó Fausto, La libertad y la ley, que entre paréntesis fue publicado por primera vez en Argentina a expensas del Centro de Estudios sobre la Libertad, que lo trajo a Leóni a Buenos Aires y le pidió publicar ese libro en 1960 y salió publicado por primera vez y luego se hizo famoso, se tradujo en un montón de idiomas. Ese libro que yo se los recomiendo, lo tienen aquí, se lo pueden comprar a Mayra porque Leóni explica la importancia de este derecho judicial frente a los peligros de la politización del derecho cuando se pone en manos de una asamblea política que decide por encima de todos cómo resolver las cuestiones. Leóni es un autor que justamente como se enfocaba de algún modo, piensen ustedes que se habla mucho, por ejemplo, de separar el Estado de muchas cosas. Cada tanto hay discusiones, dicen hay que separar el Estado de la Iglesia, hay que separar el Estado de la economía. Normalmente no se dice que hay que separar el Estado del derecho porque se considera casi como una cuestión lógica que el derecho lo hace el Estado. Bruno Leóni nos explica que no, el derecho lo hacen las personas, no lo hace el Estado. Y por lo tanto, esa visión jurídica de Bruno Leóni le ha servido o ha sido útil tanto para los que sostienen una idea minarquista de un gobierno limitado y liberal como para los anarquistas que consideran que no debería haber Estado. Leóni no es ni un pensador liberal clásico, ni un pensador anarcocapitalista. Es una persona que explica que en definitiva hay que separar el derecho del Estado y permitir, con Estado o sin Estado, eso es independiente, permitir que el derecho siga su evolución a partir de decisiones individuales y árbitros o jueces o pretores o como los quieran llamar, que resuelvan los conflictos y generen jurisprudencia para dar seguridad jurídica hacia el futuro. Mises le ponía muchos límites a las funciones de la legislación. Perdón, Hayek. Hayek reconocía que tenía que haber una legislación, pero esa legislación debía ser la menor posible, las normas jurídicas debían ser abstractas, apersonales, atemporales, no leyes destinadas a regular cuestiones concretas o a dar beneficios a personas o a grupos concretos, sino un marco general dentro del cual las personas puedan actuar libremente. En ese contexto, Hayek defendía la existencia de una legislación, pero era consciente de que dentro de ese marco la sociedad iba a avanzar a partir de decisiones individuales y de negociaciones individuales. De modo que ustedes tienen dos autores, no me quiero extender mucho para que después podamos charlar y que ustedes puedan preguntar, tienen dos autores que pueden ser considerados como la expresión de una visión liberal del derecho influido fuertemente por la Escuela Austríaca de Economía, con una visión donde el derecho es elaborado fundamentalmente por las personas y no por los políticos, y que vale la pena mencionar, que tienen muchos puntos de conexión. Los dos autores, cuando se escribe La Libertad y la Ley, fue originalmente una charla que dio Bruno Leóni en California, en 1958. En ese petit congreso en una universidad en California, los tres oradores eran Friedrich Hayek, Bruno Leóni y Milton Friedman. Fíjense la calidad de autores que había. Y de algún modo es un autor que merece la pena que lo lean, porque van a encontrar, sobre todo los que estudian Derecho, una visión muy distinta probablemente a la que han leído en los autores tradicionales de filosofía del derecho. Así que te dejo la palabra y después charlamos un rato. Gracias. Yo voy a tomarme unos minutos muy corticos nada más y así tenemos un poco la charla. Hayek, Leóni, similitudes y diferencias. Para provocar diría, similitudes, ambos son liberales. Diferencias, todo lo demás. Hay muchas cosas en las cuales puedan haber diferencias entre Hayek y Leóni. Y eso lo que quiero marcar es que incluso dentro de los ambientes liberales y gracias a Dios, no hay un pensamiento único. Hay muchos matices. Sobre todo a partir de los contextos biográficos que le tocan a las personas. Leóni es italiano, Hayek es alemán. En la biografía que decía el profesor Fausto, esto es así y eso condiciona mucho. Las preocupaciones que tenían o que tienen los liberales en Italia probablemente no sean las mismas preocupaciones que tienen los liberales en los Estados Unidos o probablemente los que tienen los liberales en América Latina. Dicho sea lo demás, hay una gran similitud. Ambos son liberales. Ambos quieren pertenecer a una tradición fundamental de la civilización occidental que es el pensamiento liberal. Una tradición política también, muy importante. El caso de Leóni es un caso interesante. Creo que es un autor bastante olvidado y creo que nada mejor ha hecho la universidad que rescatar no solamente el salón que tenemos allí cerca, nosotros que estamos en la Facultad de Derecho, sino también el de crear un centro Leóni para que se discuta la obra de este autor. Decía hace un rato Ricardo, el profesor Rojas, que es un autor de un libro, es verdad, La Libertad y la Ley. Y hay otro libro que se tradujo hace unos años que son Las Lecciones de Filosofía y el Derecho de Leóni. Y por mucho tiempo se creyó que Leóni era un jurista de un solo libro. Pero, ya hemos conversado esto en otras oportunidades, el centro, el Instituto Leóni en Italia ha venido publicando toda la obra completa de Leóni, son más o menos 11 volúmenes, bastante gruesos, con buena parte de los artículos que Leóni fue escribiendo y que ha ido reconstruyendo. Por lo cual hay un Leóni por descubrir. Pero al menos el Leóni que conocemos es un Leóni jurista, metido en los debates políticos de Italia y de Europa, que quiso explicarnos algo fundamental y que a veces olvidamos. La importancia del derecho y la importancia del derecho para la preservación de la libertad. La importancia del derecho para la tradición occidental. No puede haber libertad y no se entendería Occidente sin ese elemento civilizatorio que es el derecho. Esto es muy importante. Y esto es lo que va a hacer Leóni de una manera, me parece, didáctica y precisa, mostrándonos desde su condición de europeo continental, que en Europa continental, ya lo decía Ricardo con el tema del derecho romano, Fausto, tú que eres el civilista aquí, puedo hablar también de esto, que el derecho romano conformó las instituciones que todavía perduran, quizás con adaptaciones, resemantizando conceptos, pero que todavía perduran en la actualidad. Y sin ese derecho sería muy difícil poder hablar de la libertad como nosotros la entendemos incluso hoy modernamente, porque es una técnica civilizatoria. Y lo que Leóni nos apunta es que ese derecho no surgió por un planificador, por un burócrata sentado en una oficina determinándonos qué debe ser ese derecho, sino que ese derecho fue producto de una evolución histórica compleja. Y aparte de eso, nos advierte, y esa es la preocupación que tiene Leóni, del peligro que corre Occidente cuando nos olvidamos de esa tradición jurídica. Por cambios en la concepción del derecho, por adopciones de visiones políticas, que en el siglo XX y en el siglo XXI, no me puedo extender en ellos, son quizás las más hegemónicas. Y Leóni nos está diciendo, cuidado, cuidado, veamos con un retrovisor que cómo ha sido Occidente, cómo se ha modelado y no nos lancemos al vacío. El arrojarnos al vacío implica el no haber conocido la tradición que precede. Hayek, como ha dicho Ricardo, es otra cosa, es otro autor. Conocemos más de Hayek, es mucho más citado, es quizás más reconocido. Eso no significa que uno sea más importante que otro. La condición de Leóni es de haber sido olvidado, y esos pensadores olvidados están allí exigiéndonos que los redescubramos. Pero algo que marcó muy bien Ricardo es que Leóni también influyó bastante en Hayek. Que el propio Hayek lo advierte en mucha de su obra. Y los dos quizás tienen contextos diferentes. Hayek es un alemán, austriaco, principalmente un austriaco, que como dijo Fausto, lo dijo muy bien, germano-británico, porque luego tuvo esta cuestión de sentirse muy británico, que cuando llegó a Inglaterra descubrió esto que ustedes conocen como el common law. Y cuando descubrió el common law, quedó obnubilado, lo sopesó con su tradición germánica, sobre todo la del siglo XIX y la del siglo XX. Y como en Alemania habían dos corrientes muy importantes, los llamados historicistas versus los no historicistas, Hayek veía una tendencia muy fuerte hacia un positivismo legal que él consideraba que podía ser contraproducente a una visión más o menos histórica. Y es así como los dos quizás se encuentran, porque en el fondo Hayek lo que está diciendo desde el punto de vista del derecho es que hay un derecho que se ha formado evolutivamente, que puede haber una legislación, Hayek no se opone a esa, pero esa legislación solo tiene que ser para organizar el gobierno y nada más. No interferir en lo que él llama las normas de recta conducta, lo que Hayek de alguna manera llamaría las normas jurídicas privadas, no alterar eso y además de eso poner el acento Hayek en que el common law era un derecho muchísimo más beneficioso porque ese es un derecho que se va formando no solamente espontáneamente sino descentralizadamente. Pero cuando Leóni de alguna manera le está diciendo, mira, eso siempre fue la tradición europea continental hasta un minuto, hasta el día de ayer, y el día de ayer en la historia es el siglo XIX, ambos se reencuentran porque ambos tienen casi una misma preocupación. Ahora, diferencias, muchísimas, ya les dije, ¿qué tienen en común? Que ambos son liberales, ¿qué tienen de diferencias? Muchísimas más. Entonces quizás en la conversación puedan fluir esas diferencias. Hay dos razones por las cuales solo quisiera terminar brevemente, por lo cual creo que estos dos autores deberían ser interesantes. Voy a poner a modo de, si me permiten, de anécdotas. Cuando yo estudié la carrera, que yo recuerdo, y tuve excelentes profesores, ninguno me habló de Hayek y Leóni. No. Ustedes ven clases de Hayek o ven proceso económico. Y eso tiene una ventaja. ¿Cuál ventaja tiene? Que no es que Hayek es importante porque estamos en un auditorio que lleva su nombre en la Universidad de Francisco Marroquín, sino que Hayek ahorita quizás está viviendo su mejor momento en la Academia Mundial. Cada vez más centros universitarios del mundo, incluso los más prestigiosos, los que no imaginaríamos que hablaran de este autor, están hablando de él. Cada vez se publican más libros, se ha publicado la biografía en su parte 1 personal por Bruce Caldwell. Y además de eso, cada vez se interesan más académicos e investigadores del mundo por la importancia que este hombre tiene en el derecho y la política. Usualmente Hayek lo vemos como un economista, pero para desgracia a los economistas, voy a hablar mal de ellos hoy, ¿sí o no? Voy a hablar en defensa de los abogados, para bromear. El propio Hayek advierte, el rule of law no fue creado por los economistas, fue creado por los juristas. Esto es una idea importantísima. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Vamos a provocación. Que es buenísimo, todos estos cursos que ustedes ven en su formación, de ver economía, que es tan importante, sin la cual no entenderíamos mucho las instituciones legales, pero también derecho, también ver ética, también ver otras materias, y además de eso, contrastar esos autores con otros autores que piensan diferente. Yo no lo tuve, y solamente descubrí a Hayek por un amigo, mi mamá, muy liberal, que me regaló un libro que él había publicado que se llama La miseria del populismo, y yo le pregunté, ¿y por qué se llama La miseria del populismo? Y me dijo, ¿y tú no has leído Popper? La miseria del historicismo. Esto es La miseria del populismo. ¿Y yo quién es Popper? Bueno, a ver, lee a Popper y lee a Hayek. ¿De acuerdo? Así fue mi primera impresión. Pero ustedes no tienen esta excusa, de alguna manera tienen la posibilidad de entrar a fondo en estos autores para que podamos sacarles el jugo y aprovecharlos, ya les dije, no solamente porque la universidad se funda sobre estos principios, sino también otra razón incluso más utilitaria, porque cada vez más hay auge con respecto a estos dos autores, especialmente Hayek. Gracias. Muy brevemente, un par de comentarios a raíz de lo que decía Jesús María recién. Una, respecto de la influencia de Hayek en el mundo hoy, estábamos tomando un café hace un rato y hablando de Cass Sastein, un jurista que está muy de moda en Estados Unidos, que intenta venderse como liberal, aunque no lo es, y para venderse como liberal necesariamente tiene que citar a Hayek, porque es considerado como la autoridad del pensamiento liberal en materia jurídica. Y lo otro que, bueno, lo recordábamos el otro día en otra charla que tuvimos sobre este tema, sobre León y en otra parte, y de estas dos tradiciones diferentes, del Hayek, que además Hayek fue inicialmente socialista, o sea, él tuvo originalmente una visión más bien socialista, hasta que lo conoce a Mises, va al seminario de Mises, y ahí tiene un cambio de pensamiento, pero con una mirada muy alemana de la cuestión. Y uno puede pensar que Bruno León, y no es casual esta idea de concebir al derecho como el reclamo y la pelea, porque era una época de procesalistas en Italia. Uno ve Calamandrei, Chovenda, Carneluti, hay un libro, si hay estudiantes de derecho aquí, lo primero que me hicieron leer cuando entré a la facultad fue El Elogio de los Jueces, de Piero Calamandrei, que son anécdotas de él como abogado en los tribunales italianos a mediados del siglo XX, hermosas anécdotas muy ilustrativas. Entonces, era una persona que estaba más acostumbrada a la discusión jurídica de tribunales, y por lo tanto el derecho era la pelea por el derecho frente al juez. No se perdía tanto tiempo en elaborar cuestiones abstractas o en discusiones abstractas, sino que veía el derecho como algo mucho más práctico, ¿verdad? Y mientras que Hayek probablemente tenía otro vuelo y otras ambiciones y otras aspiraciones. Bueno, el punto para mí fundamental es que son dos autores sobre los cuales se puede buscar bastante provecho en varias disciplinas. En Hayek, que es evidente que tiene una influencia brutal en el ámbito de la economía. Entonces, y de hecho Hayek se estrenó como economista. Esa es su obra, básicamente, en su primera parte. Hay muchas explicaciones por las cuales Hayek luego se decanta por una visión institucional y una visión jurídica, que paradójicamente es la que hace que Hayek sea más famoso hoy en día. No digo que no sea famoso como economista, sí que lo es, pero la influencia importante de Hayek es el Hayek de derecho, legislación y libertad, es el Hayek camino de servidumbre, es el Hayek de la fatal arrogancia, es el Hayek de dos fundamentos de la libertad. En fin, es ese Hayek institucional que algunos biógrafos más o menos consideran que es resultado de su polémica con Keynes, cuando se da cuenta que los dos son economistas, pero que están hablando de presupuestos diferentes. Y entonces Hayek dice, bueno, pero a ver, entonces será que hay un problema más atrás que es la que no nos permite a nosotros entendernos. Entonces, en ese sentido, Hayek es un autor muy polifacético. Y lo que pasa con Leone es que yo creo que hay que descubrir más a Leone. O sea, Leone es un autor de la libertad y la ley, de las lecciones de la filosofía del derecho, pero que puede haber muchísimo más en sus obras completas. Hablaban mucho de eso con Ricardo. Pueden haber escritos políticos, Ricardo hacía mención al interés que tenía Leone en la economía. Esto se ve mucho en la libertad y la ley, pero pueden haber otros artículos de Leone sobre esto. Y además son dos autores que no necesariamente son de interés para alguien que estudie derechos, sino sencillamente para alguien que esté interesado en cómo funcionan las cosas. Entonces, un estudiante de EPRI o de derecho o de economía principalmente, puede buscar en esos autores. Pero a ver, también los médicos, que en el siglo XIX fueron prácticamente los que hicieron las independencias, ¿no? Los psicólogos. Hayek tiene toda una obra en psicología. Es decir, lo que hacen estos hombres es tener una visión multidisciplinaria del mundo, que es un poco lo que tratamos también de hacer en la universidad. Y por eso todos aquí, me imagino que hay de varias carreras. Entonces, no nos dejemos intimidar, porque es un libro que tenga una jerga quizás compleja, sino más bien buscarlo, leerlo, discutirlo, ahí en los pasillos de la universidad, con profesores, preguntar. Y nos vamos a dar una idea importante de los temas que son, yo creo que lo sintetiza este lío, la libertad y la ley. En Hayek, Derecho, Legislación y Libertad. Yo me quedé con una duda de la presentación de Ricardo en cuanto a que el derecho nace hasta que es violado. Te entendí bien. ¿Y qué opinas del derecho de propiedad en ese caso? Porque el sentimiento, por lo menos, de propiedad es anterior, o el derecho debe ser anterior a su violación. Cuando estabas hablando, me dio sabor a monismo personalista, en cuanto al derecho de propiedad. Bueno, ahí es cierto que hay que aclarar una cuestión terminológica. Uno habla a veces de derecho en términos de abstractos generales, o también habla de derecho como reclamo. Digo, uno tiene derecho de propiedad, pero no hace valer su derecho hasta que no hay un motivo para hacerlo valer. Digo, yo no necesito andar mostrándole a mis vecinos la escritura de mi casa todo el tiempo, porque en realidad, mientras mi derecho de propiedad sea respetado, no hay discusiones jurídicas. Yo hablo de derecho como la discusión jurídica. Leóni, en este caso, lo que dice, miren, no hay discusión jurídica hasta que no hay un reclamo. Podemos hablar del derecho en abstracto, e incluso hay toda una tarea, y esto tiene que ver con la formación del abogado. Los abogados, en muchas partes, probablemente en la Marroquín no, pero en muchas universidades, sobre todo en América Latina, el abogado es formado como un perito en legislación y conoce un montón de leyes que, en primer lugar, no se aplican nunca hasta que no hay un reclamo concreto. En segundo lugar, el día que se gradúan, le cambiaron las leyes y tercero, las leyes las llevan al teléfono, con lo cual debería ocupar su tiempo en aprender cosas más interesantes. Pero el verdadero abogado, en la concepción de Leóni, tiene dos tareas. Fundamentar el reclamo de su cliente y ayudarlo a escribir contratos que evitan reclamos futuros. O sea, siempre está dando vuelta la idea del reclamo como inicio de la discusión jurídica. No tanto, cuando yo hablo, el derecho nace con el reclamo, tendría que decir, para que sea más correcto, la discusión jurídica nace con el reclamo, más allá de que el derecho en términos abstractos exista desde antes. Pero la tarea del jurista, del abogado, nace cuando hay dos personas que tienen algo que reclamarse mutuamente. Y esta era un poco la visión individualista de Leóni. Esto gracias, Jesús María. Hay un dato que quizás suena un poco medio, a ver qué piensan ustedes dos, pero y ustedes también. El libro, la libertad y la ley, puede leerse en varias claves. Digo, Leóni, una clave es como que si fuese un libro de historia del derecho. Porque uno dice, bueno, pero este hombre está haciendo siempre referencia a momentos pretéritos del derecho. Pero puede también leerse como un libro de filosofía del derecho. Que quizás los libros de filosofía del derecho que nosotros estamos acostumbrados a leer en la carrera, los que son abogados aquí, no sé, García Maynes, Recazenzich, Carlos Santiago Nino, o ese tipo de libro no usualmente es el enfoque que tiene Leóni. Pero ¿por qué? Porque creo que ha pasado una cuestión en Italia importante. Y es que eso se entiende bastante en las lecciones de filosofía del derecho. Es la presencia de varias corrientes filosóficas muy importantes que amenazan las ideas más hondas de Leóni. Por ejemplo, la filosofía analítica, que es muy importante en el siglo XX, va a decir desde el punto de vista filosófico que, por ejemplo, el derecho consuetudinario es un derecho que carece de formulación lingüística. Entonces, claro, eso es como un tiro de gracia de la filosofía analítica al derecho consuetudinario. Si tú dices, bueno, el derecho consuetudinario es muy bien históricamente, pero carece de formulación lingüística. Entonces, ¿cómo un jurista va a poder apreciar ese derecho consuetudinario? ¿Cómo puede entender cómo son sus prohibiciones, su modus de óntico? Eso, para Leóni, él piensa que hay que explicarlo, no en un debate con la filosofía analítica, me parece a mí, sino como una visión histórica. Decir, ok, no sé si esa es, no me voy a meter en un debate con John Searle ni con compañía, pero sí mostrarnos cómo ha sido la tradición histórica y que el derecho consuetudinario tiene un valor. Otro, y eso lo ven en el compañero de filosofía del derecho que va a ser mucho más importante, que es Norberto Bobbio. Bobbio va a ser muchísimo más conocido que Leóni, entre otras cosas, porque Bobbio es un monstruo, es un gigante del pensamiento jurídico, pero Bobbio sí se va a sumar en estas nuevas tendencias filosóficas, el positivismo, la filosofía analítica, todo lo demás. Leóni se queda como en una especie de cuarto de guerra, ¿no? Diciendo, esta filosofía también va a tener unas implicaciones para el derecho privado, que es una de sus más queridas preocupaciones, es decir, aquí de alguna manera lo que estamos aceitando es la maquinaria estatal con toda esta nueva filosofía. El otro evidentemente es Kelsen, que es como su caballo de batalla, es un jurista muy famoso y él está viendo la irrupción de Kelsen en Italia, no en Valde los mayores kensenianos están en Italia, usualmente vemos Alemania o ese tipo de cosas, pero los mayores profesores kensenianos muchos están en Italia y Leóni piensa que Kelsen, como también después lo piensa Hayek, Hayek sí fue alumna de Kelsen, directo, eso fue su profesor, piensan que Kelsen o la filosofía kelseniana puede llegar a ser una filosofía que justifique una labor legislativa muy importante en detrimento del derecho privado. Yo diría que claro, es un libro que además tiene un valor para poder contextualizar el momento histórico que se está dando y cómo son las discusiones entre las concepciones y las filosofías que tienen en ese momento en el siglo XX quizás por ello creo yo que Leóni se queda como en la retaguardia pero creo yo que lo valioso es leerlo leerlo y contrastar a las demás visiones y que cada quien sea su opinión sobre qué es lo que considera que es más acertado o valioso y en qué tiene razón y en qué no. Sí y además lo que está pasando en Italia en ese momento creo que obviamente influye a Leóni y lo que está pasando también desde la perspectiva legislativa el código civil italiano del 42 que es tan tan intervencionista del Estado restándole libertades al individuo creo que también es una reacción de Leóni a ese fascismo al intervencionismo estatal en el derecho privado. Si lo estuviésemos enfrente y les preguntáramos qué es el derecho ¿qué nos contestaría Leóni y qué nos contestaría Jaeg? Esa es la pregunta más complicada del mundo Fausto pero yo respondería con heart respondería que qué es el derecho es una pregunta que nos desbordaría muchísimo diría más bien qué se entiende por derecho ¿no? y sobre qué se entiende por derecho diría bueno hay varias concepciones en cuanto al derecho y sobre esas concepciones sobre el derecho está un poco la de Hayek y Leóni que es más o menos compartida digo más o menos compartida porque creo no sé qué piensa Ricardo que hay unas sutiles diferencias Hayek piensa que yo creo que el derecho es un producto histórico es un parafraseando diríamos es un artefacto civilizatorio que se va modelando históricamente y eso coincide un poco con el derecho como preteza es decir que a partir de conflictos de pleitos que se van dando se va perfeccionando un ordenamiento jurídico no es la visión que quizás tenemos hoy en día o lo que tú decías hace un rato Pausto muy bien de un legislador omnisciente que publica una determinada legislación y que va a prever de manera casi infalible todos los conflictos a futuro ellos creen que no creen que por un problema no sé de conocimiento es muchísimo mejor tener una visión un poco más hasta burkiana tener en cuenta que el pasado importa que la traición importa que los pequeños casos precisamente por ser pequeños por ser pleitos un poco como el common law se van dando una jurisprudencia unos precedentes que si quisiera el legislador tomarlos en serio tiene un arsenal de presidentes como para rectificar mejor lo que ya se viene diciendo desde el punto de vista de los jueces ambos de alguna manera confían incluso en los jueces es un derecho judicial es una visión un poco más como decía Ricardo de que el juez conoce el derecho y entonces como conoce el derecho y el derecho es a descubrir entonces lo ratifica en un determinado momento pero ambos tienen un poco la preocupación que tú mencionabas ven un auge obviamente Leóni lo está viendo por el fascismo Hayek lo está viendo por el nazismo por el positivismo de que el derecho se vea como una especie de cuestión de mandato y no de reglas jurídicas de normas jurídicas de reglas de recta conducta entonces diría que no diría qué es el derecho esquivaría la pregunta diría qué se entiende por derecho qué entiende Hayek y Leóni y si estuvieran aquí al frente les preguntaría yo si algo de lo que han dicho se rectificarían o añadirían porque ha pasado también mucho tiempo y a lo mejor los males que ellos mencionaban se han potenciado al extremo puede ser sí en el caso de Hayek incluso él a lo largo de su vida fue evolucionando su pensamiento y no pensó siempre lo mismo y de hecho se desdijo expresamente algunas cosas que dijo antes yo fui en el año 92 a Freiburg a la casa de Hayek a saludarlo llegué un día tarde había muerto el día anterior porque tenía esa idea cuando si ustedes leen La fatal arrogancia es el último libro de Hayek que muchos dicen que lo escribió con ayuda porque ya estaba viejo y su asistente metió algo ahí de su pluma pero es un libro que pareciera muy diferente al Hayek que escribió por ejemplo Camino de Servidumbre donde todavía tenía una cuota si vos querés de intervencionismo de decir bueno la planificación es mala pero no renegaba totalmente de la intervención del Estado en muchas cosas hoy mismo los fundamentos de la libertad que para algunos autores liberales es el peor libro de Hayek para otros es el mejor libro de Hayek y para mí son dos libros distintos la primera mitad que es un gran libro donde Hayek intentó recuperar la tradición liberal clásica que se había perdido y una segunda parte que es políticas públicas de las cuales el propio Hayek en el futuro de algunas de esas cosas medio renegó y dio marcha atrás por ejemplo con el tema de la moneda cuando escribe la desnacionalización del dinero dice yo escribí un capítulo sobre moneda pero estaba mal no tiene ni que haber una moneda monopólica ni un banco central pero por eso tal vez al final de su vida el concepto de derecho en Hayek debe haber cambiado probablemente de lo que fue años anteriores Bruno Leone no tuvo tanto tiempo de cambiar porque murió digamos si Hayek murió en los 92 Leone murió en los 50 y pico y por lo tanto creo que esta visión del derecho más individualista más de conflicto y de resolución de conflicto es algo que se podría mantener yo mientras te escuchaba hablar de las teorías jurídicas se me ocurrió que habría que es un tema para investigar que puede haber un punto de conexión entre el pensamiento de Hayek y el realismo jurídico americano la visión del realismo jurídico es bastante consistente con el pensamiento de Hayek de Leone pero creo que pasaría un poco por ahí Hayek probablemente sería un poco más crítico de la planificación legislativa que al principio de su vida o de sus escritos la justificó un poco más y a medida que pasó el tiempo se fue dando cuenta que el mercado podía solucionar más cosas de las que uno a primera vista podía imaginar Muchas gracias a ambos en nombre del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín muchas gracias por la enriquecedora charla de hoy Buenas noches gracias 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 Gracias.